En la ocasión el Intendente Regional en conjunto al Subsecretario de Bienes Nacionales se reunió con los vecinos Pampa Reonda, Villa Andrea y Yauyau para tratar en particular el tema de los títulos de dominio y una pronta solución a sus inquietudes que permita pavimentar y hacer alcantarillado en las parcelaciones de Punta Arenas. Uno de los grandes temas que estamos pendientes en Punta Arenas es justamente todas las parcelaciones que hubo desde el 30 años, parcelaciones que fueron indiscriminadas sin ningún tipo de fiscalización. Hoy estamos sufriendo, están más de 5.000 vecinos sufriendo justamente sectores donde no puede llegar ni alcantarillado ni buenos caminos porque los caminos siguen siendo privados. Y por eso que Pedersen de Piñera nos ha solicitado y por eso está aquí nuestro Subsecretario de Bienes Nacionales hacer un plan especial justamente para comenzar una solución de verdad. Cuando hay elecciones todos prometen que van a pavimentar contaba a los dirigentes 30 años justamente que no pasa absolutamente nada y por eso que estamos haciendo es encuestando a 600 predios cada uno en una industria diferente, donde se le murió el marido, donde se fueron para el norte, entonces hay que regularizar. Una vez que tengamos claro cuáles son las situaciones vamos a colaborar con regularizar y de tal forma de en paralelo poder tener caminos que sean municipales para poder llegar con alcantarillado, agua potable y pavimentación a todos los sectores de la comuna. Este es un trabajo gigantesco. Por su parte, el Subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, indicó que ya se han propuesto regularizar los títulos de dominio de los vecinos de Pampa Reonda y además de regularizar los caminos de Pampa Reonda para poder invertir en recursos públicos y a la vez permitir que los vecinos puedan tener agua potable, encantarillado, entre otros servicios. Bueno, estamos hallando acá un trabajo muy importante como Ministerio de Bienes Nacionales porque nos hemos propuesto regularizar los títulos de dominio a aquellas personas que viven en el sector de Pampa Reonda, son más de 600 familias las que están instaladas, muchas de ellas sin sus títulos de dominio y además nos hemos propuesto regularizar los caminos que están en el sector de Pampa Reonda de tal forma que en esos caminos puedan invertirse recursos públicos. Hoy día no se pueden invertir recursos públicos precisamente porque no están regularizados y como no están regularizados entonces no se puede llegar con soluciones de agua potable, luz, alcantarillado, etc. De acuerdo a esto, los vecinos de los diversos sectores manifestaron su profundo agradecimiento a las autoridades en la espera de que a la brevedad se logren los objetivos de obtener el alcantarillado y agua potable para estos sectores.